Bueno, ya estamos de vuelta, estábamos conversando con Gastón Vázquez, más conocido como Rey Bufón. Nos estaba conversando sobre cómo va a ser la propuesta del taller de narrativa en la Biblioteca Popular Borges el sábado. Y ahora sí, el momento más esperado del año, creo, al menos para mí, estamos con Susy Shock. Susy, ¿nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, te quedamos escuchando y ahí te vemos. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces un abrazo grande. Bueno, estamos súper emocionados. Acá somos cuatro en total. Mi nombre es Julia, estoy con Benja, con Gonza y con Lucio. Te estamos saludando desde Bahía Blanca. Estuvimos haciendo una breve intro sobre tu paso por nuestra ciudad en 2019. No solo estuvimos hablando con la gente del Grupo Poesía, los organizadores del festival. También con un amigo nuestro que es Lucas Rupel, que en ese momento estaba trabajando en la Biblioteca Popular Rivadavia, que es donde estuviste también dictando un taller. Y bueno, entre todos fuimos armando como un relato de tu paso también por la ciudad. Estaban todos muy contentos. También unas anécdotas sobre un robo de crianzas en una biblioteca de Villa de la Ventana, que es una locura. Uno de los halagos, uno de los mejores halagos que me ha pasado como escritora, claramente que una crianza quiera quedarse con el libro, porque le parecía que había un mensaje importante. Y esa complicidad de esa bibliotecaria que dijo, si conocía a Tolón, que lo necesitaba vos más que nadie. Así que abrazo a Bahía Blanca, verdad, fue mi primera y única vez hasta ahora de paso por esta ciudad en un momento personal bastante complicado, porque yo venía de un coma diabético. Y fue mi primer viaje, mi primera salida al mundo después de lo que significa renacer, de algo que no esperabas. De alguna manera te da vuelta a la vida, porque empiezas a comer y a pensar la comida, la alimentación de otra manera. Empiezas a ver medicaciones en otros días y empiezas a ver que es bastante finita la vida. Yo decía antes de mi vida, porque yo era inmortal y ahora sí que no. Sé que yo era muy viejita, pero sé que tengo que hacer un par de cosas para que eso suceda. Y Bahía Blanca fue el primer lugar, que para que no tenemos algo que no controlamos en nuestro cuerpo, moverse de las zonas seguras es muy fuerte. Así que en el panamismo es como muy importante cómo estoy recibida, contenida, cuidada. Haciendo ese cargo también, estamos llevando una perspectiva que recién salía de eso. Yo ahora estoy muy bien. También tiene que ver con el país, una generada que participó también de una situación compleja, emocional. Y fueron esos cuatro años también del matrismo que nosotros nos encontramos en la calle desde el primer día. Y ahora estamos en la otra secuencia. Así que la idea de que no haber pasado todo eso es cómo volver a entregarles el cuerpo, la salud y la mente. Todo lo contrario, poder encontrar en los cuidados colectivos, grupales, la forma de ver cómo transitamos esta época. Porque sobre todo hay que estar como bastante completa para lo que viene. Para esta tierra arrasada. Hay que volver a construirlo todo. Así que en ese esfuerzo, en ese esfuerzo, plantando banderas. Ahí está. Ahí estamos hablando con Susy y yo, que tenemos este agrado. Lucio, ¿querías hablarnos? Sí, iba a arrancar. ¿Qué tal, Susy? ¿Cómo estás? Gracias por la charla. Y justo, bueno, mencionamos ahí Crianza al pasar y lo leía el domingo a la mañana. Y me pasaba algo que tiene que ver con la forma de narrar, y te pregunto, porque hay una cuestión, obviamente, que tiene que ver con la realidad. No sé si hay algo que tiene que ver con la negación al respecto, pero todo eso, todo lo triste, lo duro que sucede, está visto siempre desde la belleza. Y nada, te preguntaba cómo se logra eso, porque creo que también hay una gracia o un trabajo en esto de que la que habla es una tía. Entonces ya hay amor ahí. Hay algo que hace parar al narrador y después a la narradora y al lector desde otro lugar. Y me parece un logro hermoso, porque la verdad que lo sentí eso, una belleza. Está buenísimo que lo digas. Gracias. El convite de Crianza nace con la cooperativa La Baja, la gente de Mu, que me quita hacer micros radiales de tres minutitos, no más que eso. Y estos micros radiales se pasaban por toda la radio pública de punta a punta. Se irrumpía, como si irrumpiera en el medio de la programación de lo que estamos haciendo, pum, y aparecía el micro. Aparecía un micro. Me proponen, y a mí se me ocurrió que tenía que ser esta tía clava en diálogo con mi sobrino, el chamaba, ambos chamaban. Y entonces dar cuenta de ese futuro, ¿no? De esa pedagogía travesti. Un mundo que no necesariamente entiende por qué no es travesti, que es un insulto, que es algo que es relativo. Y una, entonces, digo, esos primitos servían para eso. Es decir, me dijo así, como la señorita, cuando se pasa a buscar a la salida de la mujer, nos anima a decirle que sí, me paga, dale, que eso es orgullo. Tengo mi cuenta con esa palabra, y tengo mi mirada en esa palabra. Todo eso muy pedagógico, porque rompía, como decía recién, en la programación, donde estaba la señora cocinando, alguien trabajando, escuchando la radio pública en cualquier rincón del país. Y había que explicarlo todo, ¿no? Eso no fue pensado para las piadas, sino fue pensado para ese mundo adulto que entiende muy poco de todo el pinto, ¿no? Y entonces había que explicarle nada mejor que pararse en esa camina de ese vínculo, nada mejor que pararse en algo que sigue siendo inoxidable. Y que tiene que ver con el amor en todas sus formas, a la hora que sigo rescatando, porque las disidencias hemos reconstruido tanto que a veces no encuentro algo como amor para reemplazar. Es amor lo que siento por determinadas personas, es amor lo que siento por mi patria, es amor lo que siento por mi oficio, es amor. No encuentro otra palabra, no existe. Y si hay algo que la supere, la empiezo a decir, pero yo quiero quedarme con esa palabra. Después están los malos modos que nos enseñan para las prácticas de esa manera. Eso es otra cosa. Pero quiero decir que parándonos ahí, fue posible que esos múltiples reales después se convirtieran en el libro. Y este libro, por ejemplo, la complicidad de tantísimas docentes, tantísimos docentes, la llevaron a la vida. Y entonces ahí las crianzas se juntan con esta crianza y entonces empiezas a hacer un libro abrazado por las crianzas mismas. Y entonces viene tanta devolución, tanto camino, tanto que, por ejemplo, les cuento, no como primicia, pero no sé si en algún momento lo he dicho, que la provincia de Buenos Aires la adquirió para entregarla a las escuelas actuales, en la ESTI de la provincia de Buenos Aires. Así que estaba a llegar algo ahí a la verdad, a alguna escuela, o sobre todo a las docencias de las escuelas. Entonces ahí está en ese caminito que empezó de una manera radial, convirtió en un libro, y anda en esta discusión cultural, en la que no solamente venimos, sino hoy requiere de regalar esfuerzo, de volverlo a contar todo de nuevo, por ejemplo. Y entonces en ese andamos, con las crianzas a Colombia. Susi, no quiero interrumpir, pero me dice acá el operador si quizás, pues se escucha medio, de a rato se escucha muy bien, y de a rato se escucha medio mal, si quizás sin los auriculares, probando, se puede mejorar el sonido. O sea, tendrías que desenchufar el auricular, o se te complica mucho. Solo para que salga mejor todo. A ver. Ahí me escucha, ¿no? Ah, sí, ahora sí. A ver, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí. Ahí está. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, 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 las escucho bien. Ah, listo, perfecto. Bueno, genial, así, porque de a ratos se escuchaba muy bien, y por momentos se perdía, y no queremos que se pierda nada de lo que tenés para decirnos. Te quería preguntar, porque a mí lo que me pasa es que muchas veces cuando me pongo a leer poesía, no lo hago quizás de forma consciente, pero después me, como si hiciera una selección de las palabras que más aparecen, o que más recuerdo haber leído en el mismo poemario, y como si fueran representativas, ¿no? De esa poética. Y en tu caso me quedó la palabra huellas, dando vueltas, y me preguntaba, ¿quiénes a lo largo de tu vida dejaron huellas importantes en vos? Uf, una lista preciosa de personas que con su hacer, con su ser, me dejaron huellas, de las que tuve la dicha de vincularme, particularmente, empezando por ese núcleo primero, que fue Sanel y el Benincha al que le dedico los libros, que es mi vieja y mi vieja, ese obrero y esa obrera que no entendían porque no leían a Foucault ni a Judith Battle, pero que tuvieron la sabiduría de abrazar, por eso, entre otras cosas, no solamente yo, mi hermana y mi hermana, gozamos de la libertad y de un empoderamiento de lo que somos, que ese primer núcleo abrazó. Y cuando digo eso, es fundamental, porque en realidad, toda la disidencia partimos de ser expulsados y expulsadas, y expulsades de ese núcleo, que es la primera violencia que recibimos. En este caso, ahí tuve el primer alumbramiento, el primer abrazo. Maestras como la señorita Dolores, que yo nombro en el libro y también le dedico, primero y segundo grado de la escuela número 28 de Villa León, que nos enseñó a escribir en otro cuaderno, yo lo cuento también en Crianzas, escribí en otro cuaderno lejos de lo que pide el programa, y estoy hablando a cuando a mí me tocó hacer primero y segundo grado, en un contexto de otro país, dictadura, y poder jugar y volar adentro de las aulas. Era, sí, un hecho absolutamente subversivo para esa maestra. Después vi maestros de teatro, de propato, por ejemplo, un viejo desconocido, que me enseñó la importancia de pararse arriba del escenario, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué abrimos la boca y decimos lo que decimos? Y así tantísima gente. Obviamente, mis hermanas, mis compañeras, que a mí me tocó ser contemporáneas de cacicas gigantas, como Luana Berkel, Diana Zacayán, Marlène, con la que seguimos pateando el mundo juntas, y tantísimas otras que fueron quedando en el camino, pero que nos enseñaron eso de la furia y de la ternura travesti, por ejemplo. Susi, ¿cómo andás? Te habla Gonzalo. Gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo. Me quedó mucho esta de la anécdota de Villa Ventana, en donde este niño cree que el libro tenía un mensaje para él, y te quería preguntar en qué libros, o quizás en qué obras, pueden ser musicales, teatrales, artísticas, cualquier manifestación artística, encontraste que tenía un mensaje para vos, que abriste un libro, por ejemplo, y pensaste, este autor, esta autora me está hablando directamente a mí. Mi primer enamoramiento, que la otra vez me encontré con una persona que, no, porque somos superiores a las personas, una traba que vino a verme al poemario, y yo nombré a Tuñón, por ejemplo, durante la función, y ella me dijo, a mí que nombrás a Tuñón, porque yo sí que somos las dos únicas trabas que amamos a Tuñón, que cuando lo conocimos, y entonces recitamos las dos juntas, la misma poesía que es Gatillo a la Luna, que por ejemplo, yo me enamoré de ese texto, lo sabía de memoria, es un texto muy largo, ahora me sé solo el finalcito, tengo que recurrir a leerlo, eso, ¿no? Hay algo que, las puertas se te abren, hay señales gigantes. A mí me lo trajo también la música, la poética dentro de las canciones, los mensajes adentro de las canciones, porque yo tenía 14 años cuando regresó la democracia, y entonces hubo todo un aluvión poderoso, poético, entonces, en ese despertar democrático, desde la trova rosarina, hasta todo el rock nacional, digo, soy la generación que empezó a bailar en los boliches, a Charly, ¿no? Y a Virus y a Soda Estéreo, por ejemplo, poner el cuerpo con tu música en castellano, eso es muy poderoso, hay que salir del país para darse cuenta de lo que tenemos construido culturalmente, porque atrás me decía un alemán, ustedes escuchan su idioma, en alemán escuchamos, lo alemán es como lo folclórico, arqueológico, después se escucha mucha música en inglés, ustedes escuchan su idioma, en el estilo que sea, cumbia, folklore, tango, rock, rap, pero ustedes hablan su idioma, ¿no? Y yo soy de esa generación que vivió el traspaso donde los boliches empezamos a escuchar música y a disfrutar y a divertirnos, y a que sea un código que nos hermanaba, ¿no? En el medio de la noche nuestra propia música. Pero la canción en general tiene algo muy poderoso, tiene la capacidad de una síntesis que en dos minutitos logra lo que hay que hacer a través de un libro, ¿no? En el recorrido de una lectura. Eso siempre me impactó, me impactó la capacidad de lo que se puede contar en dos minutos, tres minutos, lo que es de una canción, y ahí está, por ejemplo, Tejada Gómez, Humbler y Macintana, todo ese tipo de folclores, el nuevo cancionero, en realidad, que tiene esa capacidad de belleza, como habías hablado antes, la belleza, sin perder de mirada, ¿qué le está pasando a esta tierra? ¿qué le está pasando a quienes viven en esta tierra, yo siento que hay algo de todo eso que me impregnó, me signó, digamos, y es un lugar que me siento a gusto y que siento que va por ahí lo mío, que después siguieron apareciendo tantísimas otras propuestas, valiosísimas y necesarias, pero sigo creyendo en la canción comprometida, sigo creyendo en la poética, dentro de lo que escribimos, decimos, pintamos, actuamos, contamos, bailamos, etcétera, etcétera. Hola Susi, soy Benja. Hola Benja. Voy a retomar esto que estabas diciendo para preguntarte si en estos momentos actuales, con la realidad tan tremenda que estamos viviendo, ¿encontrás alguno de estos registros, la actuación o la escritura o la música, o la misma docencia como campo de batalla, digo, y de usar cuál de esos registros entendés o te parece que hoy es más efectivo para criticar, para decir lo que hay que decir o lo que tenés para decir o para... Hoy estábamos escuchando una de tus cartas, las cartas al poder. Cartas al poder, sí. Y si encontrás, te sentís más a gusto en alguno de estos registros o te parecen que son todos necesarios hoy. Sí, yo creo que la forma en que comunicamos va variando, pero me parece que hay algo de la comunicación que es vital, que quizás sea uno de los campos de batalla a recuperar, a apoderarnos, ¿no? De ese campo enorme de batalla que es la comunicación. Y entonces el escenario siempre, lo va a ser siempre, en ese ritual precioso de 10, 100, 500 personas, o esta expansión que propone, por ejemplo, los nuevos medios de comunicación, como la radio FUFU en la que andamos, ¿no? Que de repente estoy encontrando en eso que empecé en el macrismo adentro precisamente de la revista La Vaca, ¿no? Escribiéndole cartas al poder a todos los funcionarios de entonces empezar hoy con estos nombres y apellidos para tirar, sí, las broncas, tirar el desasosiego, tirar el temor, tirar, exorcizar en ese tirar también en la que andamos, ¿no? Y prestarnos la voz y sentir que la gente espera semana a semana otra carta y no importa si somos los suficientes como para frenar esto o no, son quienes esperan. Yo hace tiempo que me deshice de la idea del éxito en términos heterosexuales y en términos capitalistas. Éxito es que tres personas se vayan emocionadas, modificadas, con ganas de cambiar el mundo, con ganas de empezar algo para sí en cada noche. Entonces, lo tengo súper comprobado, no me seduce la idea de lo masivo en esos términos, ¿no? Es un montonazo la gente que nos escucha, es un montonazo la gente que nos replica, es un montonazo la gente que nos lee, es un montonazo la gente con la que nos encontramos y sentimos que hay miradas parecidas. Y eso es el éxito en nuestros términos, en los términos que viene sosteniendo la autogestión, que son otros ritmos, otros modos, pero que es necesario hoy entender que está siendo quizás el gran aire que tenemos en esto que se va poniendo cada vez más finito, más complejo, más tirando siempre a un solo lado. La autogestión en el modo de comunicación seguramente será la tabla de salvación o quizás el modo de encontrar por dónde hay que ir finalmente en el medio de todo este caos. Ahí estamos. Tengo un comentario y una pregunta en relación al comentario también un poco vinculado con esto que decía Benja de cómo habitás distintas narrativas o distintas voces, distintas formas de expresarse. Yo también pensaba que habitás también todos los tonos porque está como la dulzura, está también a veces el insulto, está la tristeza. O sea, explorás también distintas emociones y te quería preguntar en un momento en un poema vos decís si las olas se juntaran y lo dejás así como qué pasaría y te pregunto a vos cómo hiciste para romper en tu caso esa falsa soledad o que si bien uno puede entender que hay otras personas que están atravesando lo mismo y puede acercarse, hay unos pequeños momentos de soledad absoluta donde quizás el autoboico o la desesperación te puede hacer creer que no, que uno está un poco más solo. ¿Cómo rompiste vos con eso? ¿O cómo seguís rompiéndolo? Sí, a mí me constituyó el arte a partir del teatro. Yo empecé a los 14 años con este mundo. En una edad bastante conflictiva para cualquier ser humano que es la adolescencia por todo lo que implica precisamente transitar en soledad la diferencia ser mariquita con 14 años adolescente es como muy complejo en esa adolescencia donde hay una escuela donde hay otros y otras pibas donde hay reglas y todo se ve y donde toda la discusión de lo que se tiene que ser se debe ser y un disciplinamiento está a la orden del día. Y yo en esa edad empecé adentro de un mundo que me permitió jugar que me permitió crear que de alguna manera entrar a ese mundo era ser absolutamente bienvenida porque el mundo del teatro tiene sus complejidades no lo voy a romantizar pero si hay algo de lo que se permite es de sostener la rareza de cada ser humano que aparece a hacer teatro. Necesitamos que cuanto más raro más rara seas participes y traigas en esa rareza la posibilidad de crear belleza de crear mundos y entonces tuve la posibilidad de crecer sin el bullying que se dice hoy porque me pasó que como una compañera y yo éramos becadas para para el taller de adolescente de Agustín Aleso acuérdense que yo me crié en el oeste de Nituzaingó con Urbano y tenía que viajar al centro para ir hacia ese curso y como intercambio con la escuela que íbamos teníamos que traer esos saberes y compartirlos con el resto de los compañeros y las compañeras entonces a mí eso me dio un lugar el arte el teatro me dio un lugar en un mundo que podía haber sido bastante cruel que es en la adolescencia mis propios compañeros y compañeras yo hacía hacer teatro el resto entonces de hecho viste la gente los más vagonetas que te podés imaginar que son los que me hubiesen hecho bullying eran los que me agarraron y me decían yo no sé qué sos pero una masa hacerte a ti con vos era como los más los más vagonetas los más torrentes los que otra personita con con algo débil se cruzaba de vereda para que no lo vean yo los tenía haciendo teatro ese empoderamiento porque aparte ya alcanzaría conmigo misma con lo que produce el arte la exploración en el cuerpo la seguridad que te da transitar el cuerpo conocerlo respetarlo cuidarlo por ejemplo la voz propia pararse y que te miren para decir todo lo que enseña el teatro por eso es tan completo que es algo que por algo están atacados por algo finalmente estamos ahora en un gobierno que tira todo eso la posibilidad de que las infancias y las juventudes se críen en el medio del arte porque no es para que sean actores o actrices que el arte esté en la formación pedagógica de nuestras de nuestras creanzas sino para que sean seres creativos y creativas para que para que despierten precisamente esa autoestima ese posicionamiento este es mi cuerpo esta es mi voz esta es mi preciosa percepción del mundo eso te lo da el arte eso siempre te lo da el arte y eso debería estar casi obligatoriamente en los procesos de crianza de todas nuestras pibes y pibas porque te ubican a otro lugar después haces lo que quieras de tu vida pero hay algo que que nace que se constituye volando o con un vuelo digamos ¿no? porque nadie es igual después de una clase de teatro lo puede decir cualquiera que haya tenido la experiencia mínima de pasar un ratito por un curso y después por X cosa de la vida terminó siendo ingeniero agrónomo lo que sea siempre se va a acordar de ese paso porque hay algo que con los sentidos que después no lo hizo cuando estudió y cuando se formó y cuando terminó siendo ingeniero agrónomo hay algo de eso que el arte nos da que por eso sigue siendo peligroso por eso está bueno de financiarlo por eso le siguen sospechando por eso hay que boicotearlo ¿no? porque nos hace seres que pensamos si hay una palabra también hay un concepto y una palabra que está en disputa ahí que es la de la libertad vos estabas hablando de las diferencias de la disidencia del universo donde todo converge que es el arte la cultura donde hay espacio para que cada uno traiga lo que tiene y lo macere con todo lo demás y en ese universo la palabra o el concepto de la libertad tiene otro desarrollo y es una palabra y un concepto que hoy está en disputa y que está en disputa creo que nos lo afanaron y lo pusieron lo adornaron de otra cosa claro nos intercunaron eso entonces lo que hay que hacer es esto es finito está en disputa el concepto quiero decir sí, sí, sí es finito esta época porque porque es finito inclusive estos robos estos robos son tan asquerosos cuando nos ponemos ¿cómo nos van a robar la palabra libertad? sí, lo han logrado porque tienen un montón de otras cuestiones y porque nos tienen adormecidos y cagados de hambre obvio eso va a ser que lo que menos queramos es sentir palomitas en el alma y estrellitas en el corazón sino que tengamos que salir a resolver lo básico que no está resuelto entonces también es un punto para empezar a preguntar a toda nuestra dirigencia a dónde llegamos qué hicimos qué no hicimos cuántas audacias nos perdimos para que eso cuando esta gente se vaya porque esta gente se va a terminar yendo yo tengo 55 años y voy a pasar 55 años de atrocidades también y pasan y entonces hay que quedarse en ese campo destruido mirarnos los unos y las unas a los ojos y volverlo a construir todo de nuevo y entender que en cada hecatombe tenemos que ser más audaces y tenemos que ser personas más creativas para que esto que pasó no vuelva a repetirse y tarde enormemente en todo caso de repetirse porque estamos ocupados y ocupadas en construir belleza y belleza no es solamente un cuadrito bien pintado belleza es que los pibes y las pibas no estén durmiendo en la calle cagados de hambre por ejemplo ese es un mundo bello eso tiene que ver con la belleza ahora sí no no perdóname si no no entonces digo la palabra libertad es hueco que nos la roben todo es hueco es hueco que bajen un cuadro y piensen que están haciendo la revolución o que van a detener la avalancha del feminismo porque nos bajan a Loana y a Juana Azuruy de la Casa Rosada tienen miedo es gente que tiene miedo a eso porque es la única revolución o la última revolución que ha conocido este mundo está intacta sigue estando sigue amenazándole cada día en sus propias casas en sus propios vínculos le sigue amenazando con sus mujeres con sus hijas le sigue amenazando o que se piensa que es solamente derogar leyes derogar ministerios no es así no es así es una cuestión filosófica ética es político entonces eso vuelve a reconstituirse y se tiene que reconstituir y eso desde abajo para arriba tenemos que exigir que sea con audacia con aventura con creatividad porque a ellos no les tembla les tiembla el puso para arrasar con todo de una forma que nos alarma que nos asombra entonces que el asombro sea que lo podemos reconstituir de una forma también con esa intensidad ¿no? no te iba a preguntar algo pero lo fuiste respondiendo así que no que que claro que tenía que ver vos lo mencionaste hoy también al pasar que hay un fracaso obvio del capitalismo que también está traducido en el patriarcado y no sé si también el matriarcado que vos hablaste hoy de las trabas como hasta superior al resto ¿no? en principio para aportarte nosotras no tuvimos capacidad de poder no lo tenemos claro bueno estamos simbólicos no podemos decir que nosotras arrasamos constituimos guerras porque guiamos a los países a la hecatombe y a la desigualdad no tenemos el poder entonces no podemos hacernos cargo de este fracaso que es heterosexual como sistema como género yo cuando hablo de esto también lo explico por eso soy docente cuando yo discuto y pensando en quienes nos están escuchando y viendo cuando discuto el régimen heterosexual no estoy metiéndome si vos sos un nene te gusta la nena eso es ajeno al artículo estoy hablando de un régimen un régimen que se constituyó junto con el capitalismo para organizar y para guiar como tiene que ser la vida entonces de la conquista para acá la conquista fue una conquista heterowinca patriarcal eso hay que decirlo porque nuestros pueblos originarios eran un montón de cosas menos eso solamente entonces hay que volver a pensar pensarnos ¿no? con esa luminosidad también que nos da sabernos eternas o sabernos milenarias y no un invento postmoderno que es lo que nos quiere situar esta idea de la libertad ¿no? como que las discusiones son estas a partir de un momento esto empieza a ser moda no, no chiquis nosotros estábamos antes y todo era mucho más armonioso y estaba mejor repartido ¿y con el lenguaje inclusivo qué te pasa? porque ¿hay realmente una inclusión o en realidad es un simple fetichismo así de la verbalidad y ya? a mí me parece súper necesario en cuanto a a enunciarse yo no no les regalo al mundo yo me enuncio ¿no? si tengo que hablarme con la E yo al mundo le hablo con O porque el mundo se siente O y yo digo O los veo O son E aquí los hombres E aquí y yo los veo porque aparte funcionan y actúan de esa manera yo lo que siento es varias cosas respeto y valoro mucho soy la generación que empezó a hablar de eso porque necesitaba nombrarse un mundo que no te nombra que nombrarse y por otro lado está el oficio de la escritura ¿no? donde yo siento que hay algo de la creatividad para enunciarse inclusivos que implica de ciertos saldos creativos ¿no? entonces ahí ya está el oficio yo no escribo con la E pero yo no escribo con la O digo hay mecanismos el lenguaje tiene mucha riqueza para hablar o sea claramente nuestro lenguaje políticamente nos pasó todo lo que nos pasó de acá en más tiene que ser inclusivo por ahí termina no siendo la E pero sí tiene que ser inclusivo no podemos en esta mesa de conversación y amorosa en la que estamos no enunciar que estamos quienes estamos ¿no? entonces yo todo el tiempo estoy buscando qué palabra uso cuando salgo al escenario es medio aburrido decir todos todas y todos yo digo hola tribu porque sí me propongo políticamente ser inclusiva no puedo no serlo porque está en mí sentirnos de esa manera y entonces si me parece no cómoda antipática repetitiva lo que tengo que hacer es el ejercicio creativo de enunciar de distintas maneras que las hay bueno otra vez la creatividad vuelve a esta mesa ¿no? como desafío enunciar que en esta mesa de diálogo no solamente hay hombres y mujeres por ejemplo eso tiene que estar todo el tiempo es parte de sabernos adentro de este diálogo entonces sí es antipático y en ese como le molesta mucho a esta gente que no me cae nada bien entonces le doy cada vez más valor al lenguaje inclusivo o sea todo lo contrario es como a la escritura me pongo con un trabajo sabiendo que me leen personas y que me agradecen también el gesto inclusivo creativamente al mundo este paqui odioso les voy a hablar todo con él como si fuera la vaca estaba serena todo con él todo todo este reportaje si estuviera con ellos hablando estaría todo el tiempo para molestarlos de odiosa tengo justo acá notas porque es político le molesta que existamos le molesta que saquemos libros le molesta que que los pibes nos amen que los pibes nos lean a las trabas les molesta les molesta pero no solamente porque no saben como como pararse frente a eso porque porque les da terror que sus hijos y sus hijas sean distintos a lo que son ellos porque ese es el feminismo la otra vez estaba en una plaza y vi dos nenitos jugando con una nena no sé quiénes son el papá y la mamá de las tres crianza que estaban jugando pero el modo de funcionamiento que yo vi de respeto a esa feminidad con respecto a juegos que yo vi en mi generación no dale besitos de tu novia un montón de cosas que estaban naturalizadas eran otros pibes ¿no? y esa es la revolución que esos dos baroncitos y esa nena son otros dos baroncitos y otras nenas la revolución ya está ya está hecha y eso es lo que le dio a terror porque ese pibe ese otro pibe y esa nena se van a parar frente a ese papá y a esa mamá les va a costar quizás muchísimo más que si caes y creces en una familia amorosa una familia que lee y nos lee o que lee a tantísimas otras personas interesantes para abrir la cabeza y el corazón tienen desafíos de constituirse contra esa familia una vez más y somos demostración de que también se puede hacer eso pero también están esas crianzas que te miran y te dicen no te creo no voy a ir por ahí por donde me decís no me gusta lo que haces no me gusta como a más a ver la generación es muy jovencita no binaria que están diciendo alguien se puso a preguntar que están diciendo cuando dicen somos no binarios están diciendo no quiero ser ustedes están diciendo al papá la mamá al abuelo la maestra el maestro están diciendo no quiero ser ustedes esa esa afirmación no nos hicimos cargo todavía que nos están diciendo sobre todo y esencialmente no soy ustedes ahora que son porque son no están por la negativa no soy ustedes que soy anda a saber Marlene diría soy un gerundio voy siendo y qué maravilla poder ser ese siendo ¿no? y estas estas juventudes ya lo tienen impregnado no quieren ser nosotros no quieren ser nos miran y dicen yo no voy a ser como vos inclusive están decidiendo no traer hijos y hijas al mundo la mayoría de gente joven ¿qué están diciéndonos con eso? que somos un fracaso que hemos fracasado y no nos hacemos cargo de eso nos ponemos a discutir si la es si parece nena nene porque se viste y porque se pone su nombre raro nadie se pone a mirarse en el espejo que nos está poniendo esas generaciones diciéndonos soy ustedes no quiero ser ustedes son el fracaso por ejemplo ¿no? hay tantísimo de eso que está ligado al miedo y por eso va a caer porque está sustentado con el miedo y todo eso es muy débil aunque tarde años aunque capaz que ninguno de los que estamos en esta mesa lo vaya a ver está destinado a caer claramente bueno no sé si ustedes quieren preguntar algo más yo estoy como muy conmovida realmente a mí me gustaría darle un abrazo sí sí a mí también tengo cosas anotadas pero pero ya todo lo que dijiste es hermoso nosotros cuando llegamos al final de la entrevista hacemos una suerte de ping pong que es como de preguntas y respuestas más más breves bueno empiezo yo sí bueno yo te quería preguntar ¿qué te da miedo precisamente? ya nada cuando no nada en serio no tengo miedo a nada en un momento pensé que a las enfermedades y todo eso pero nada no no tengo miedo se los puedo asegurar voy a ir allá a Bahía Blanca y se los voy a demostrar me encanta me encanta bueno Susi yo antes de hacerte la pregunta al ping pong quería agradecerte mucho la verdad estuve leyendo muchas entrevistas y es asombroso que que la respuesta que das porque no solamente formulas muchas preguntas sino que también das respuestas que salgan por un lugar tan sencillo pero a veces tan invisibilizado como vos decís muchas veces que es el abrazo o el amor y creo que no es casualidad que a Benja le hayan dado ganas de abrazarte porque es lo que lo que transmitís así que nada muchas gracias la pregunta es un lugar un lugar favorito un lugar que recuerdes un lugar donde te sientas querida el lugar que estamos construyendo 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 mirá la escritora el lugar que estamos construyendo con amores y con amigas de toda la vida que es un espacio comunitario para nuestra vejez en el que nos vamos a encontrar rodeadísima de juventudes y de crianzas no lo voy a decir pero no está tan lejos voy ¿qué quería hacer cuando eras chica? yo siempre quise hacer algo relacionado con el arte me veía dirigiendo como grandes puestas en escena jugando con mi hermano algo que somos parejitas así cerquita como grandes escenografías y todo eso así que ando por ahí ¿alguna palabra favorita? uff y pensé en varias pero sigue siendo revolución mi palabra favorita ¿algo que estés leyendo ahora? leo mucho a escritores travestis trans de latinoamérica porque estoy haciendo prólogos para muchos de ellos y ellas así que viendo en qué está nuestra juventud es una comida Claudia Rodríguez Claudia Rodríguez escritora travesti chilena con su último libro ciencia ficción travesti que la recomiendo una comida pastel de papa ay justo nos juntamos el sábado y Lucio nos hizo pastel de papa bueno cuando vengas a Bahía Blanca ya tenemos un plan ya tenemos menú sí sí por favor un aroma jazmín a muerte algo que extrañes seres sí seres y algún artista que te guste que recomiendes puede ser o no escritor escritora últimamente estoy escuchando de vuelta a María Elena Walsh que cuando me preguntan por las crianzas precisamente qué cosa tienen que darles papá y mamá para leerles que les recomiendo yo digo bueno está Chirimbote está lo que edita muchas nueces están las antiprincesas hay muchas cosas hermosas contemporáneamente pero volvamos a María Elena Walsh que ya lo dijo todo de unas maneras que todavía no decodificamos porque si bien María Elena no tenía una escritura directamente travesti trans hay mucha lectura de lo no binario ahí cazaba tazas con cafeteras chicas o sea claro tal cual bueno ¿alguna más tienen alguna más? bueno te agradecemos nuevamente Susi te esperamos en Bahía Blanca y te seguimos leyendo te seguimos escuchando te seguimos en redes y en todos lados para estar en contacto con todo esto que nos generas todas estas formas de abrirnos los ojos que logras muchas gracias de verdad gracias por el cariño vamos por el pastel de papa te esperamos Susi claro que sí gracias cariños gracias gracias gracias